realizada, me quiero imaginar en la Ciudad de México, ¿qué reacción ha habido en tu círculo ante esto que escribes y que refuta, lo digo con mucho respeto, efectivamente a académicos como Jotel Waldenberg, quien en su momento fue consejero presidente del IFE, el Instituto Federal Electoral? ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué te han dicho? ¿Incluso ha habido algún acercamiento por parte de estos personajes, Beatriz Aldaco? No, por parte de los personajes de la magia del poder cultural no, pero en tanto la comunidad cultural, intelectual, periodística de Sonora y de Baja California ha habido muy buenos comentarios de todos y yo pienso que tiene mucho que ver también con pues con la coyuntura político-electoral que estamos viviendo, es un momento de transición en sobre todo en Sonora porque en Baja California pues ya se tuvo un gobierno semi-4T, pero en Sonora es realmente un cambio importante, entonces hay grupos de amigos míos, compañeros académicos, intelectuales, ya de veras, o sea que usan la inteligencia para realmente la inteligencia y la someten a prueba ellos mismos periodistas y sí, de veras que ha sido muy gratificante el apoyo de estos compañeros. Del grupo de los de la magia del poder pues realmente no he tenido ningún tipo de contacto porque no me han buscado ni mucho menos. A mí no me preocupa que pues que saquen algún chiste o que se burlen o que, la verdad eso me tiene sin cuidado, sé que puede darse y si se da siento que soy preparada para ello y yo soy segura de lo que escribo, eso sí lo puedo decir, yo me estoy tres, cuatro días con un artículo antes de soltarlo, trato de ser autocrítica, me leo como yo quisiera que se leyeran ellos, como si fuera yo otra persona y estuviera en posición de criticar lo que escribo y entonces lo suelto. Entonces esa soy yo, esa es mi forma de pensar y pues está sujeto el texto a que lo hagan pedazos también otras personas o a que les guste, que lo apoyen, que se burlen de él. Adelante, ¿no? Adelante, yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo he venido haciendo, creo que en Regeneración, sí, Ricardo Sevilla, que es tu colaborador y tu amigo, está haciendo muy buen trabajo para conjuntar a todas estas voces desperdigadas en el, a lo largo de la República Mexicana y él está siendo muy cuidadoso en conjuntarnos y dar la batalla, que es el propósito, ¿no? De este grupo, dar la batalla a este grupo de la, de la mafia del poder para bajarlos del pedestal y de su torre de marfil en la que han estado tanto tiempo. Beatriz, tú eres escritora, editora, articulista, promotora, cultura.